antes de ver este vídeo suscríbete dale like y activa la campanita yo vi un tigre pero ese tigre estaba lo único que le faltó era lo cuarto pero se veía de todo hola mi amor pero tú como me estás rebotando en los otros días pero yo te escribo y tú nada de nada dime explícate no me ama lo que pasa es que esos temas me me gusta hablar en persona porque así se siente mejor yo entiendo mi amor porque porque me gusta a mí no me gusta a mí no me gusta a mí no me gusta la persona como tú porque en la biblia en la biblia eso te cristo de qué guácala me más que hasta me voy mano entonces mi amor entonces quedamos que me tiene frisado entonces ya es un sí pero es que me trató más sin embargo yo no le he hecho dan a nadie es que tu sabes que hay mucha gente ignorante tu sabes que es así, que no es bien pero aplastita venga, caí eso de gay loco tu te vas con tu mujer y me dejas a mi con tu espíritu es que esa tipa yo la tengo de ella hace mucho y yo estoy esperando respuestas hablando de todo loco, tu sabes que eso de pajarro es un problema porque eso es la biblia de cristo, eso es pecado no hombre, tu tienes que mangarte pero porque no mangarte tu ladrón eso no está loco eso no está mano, eso hay que pero cambiando de tema, yo estoy coronado con la tipa y bájeme bien me gusta la tipa pero ya no llores mi amor, no vale la pena vamos una vuelta en el parque de patate tranquilo ay amiga mira mi nueva york la suya es muy linda claro mi amor, mira saludos y dime, y ella, ella va a la conozco una amiga que vino de la uillón todo, lo sé bien, claro y él es gay fabulosamente, te afecta bonita ay mira lindo que si me afecta porque la biblia dice que hombre con mujer no mujer con mujer y hombre con hombre mira querida te voy a decir una cosa mi vida es mía sé cómo llevarla y sé cómo manejarla ahora que tú no la quieras entender esos son tus problemas seguimos en la biblia tengo que recordarte lo que pasó en la ciudad de Sodoma y Gomorra amiga lo tienes que bajar en sí tranquila ay pero yo tampoco lo traje para que me lo maltrate en el hospital y no tranquila hermana tranquila recuerde señorita biblia que Jesús murió por todos los pecadores incluyendo al violador, al matador y al maricón y entonces de dónde es que usted me viene a mí hablándome de la biblia bueno mi amor, yo no voy a discutir con una persona que solamente tiene fundamentos para defenderse el mismo mi amor, ya que yo gané la guerra, la batalla y todo, que salió victoriosa yo como que te conozco yo no quise profundizar en lo de la vida porque yo sé que no le iban a ganar hay mucha gente ignorante en esta vida para tu, tu tienes actitud mi amor, mira me encantó me encantó como te defendiste es que yo te voy a decir una cosa es que con llanto yo no iba a resolver nada yo no me ponía fuerte y fabulosa me iban a actuir cada vez que quisieran y yo no iba a aceptar esto y dime y que tú vas a hacer ahora mi amor no mi amor, yo voy a llegar a mi casa a hacer algo está bien, nos vemos entonces que tú sabes que tú estás a ver, llamo a ti que ya ven que estás dime a ver que tú estás haciendo dale para acá, ven wow, pero el novio de mi amiga está re que te chupeteis todo déjame yo llegar a mi casa para no cometer un suicidio mi amor, pero yo quiero que tú me aclare unos comentarios que yo estoy escuchando por ahí lo que tú quieras mami, dime como así muchacha, dime explícame tú crees que este cuerpecito va a estar vengando con algún maricón o gay por ahí como se diga oye, pero tampoco es para que te alteres no solamente es una pequeña pregunta y vas a responder ya no mi amor, lo que pasa, dime es que mira como yo estoy contigo tú no es chamaguita que se ve bien así tú estás conmigo porque yo también me veo bien, ¿sí o no? sí, no lo miento entonces, como tú estás conmigo, pues estás otra yo no tengo necesidad de estar con ningún maricón por ahí ¿cuándo te vas? no, ponte clara conmigo porque yo no estoy así pero mi amor, ¿tú no crees que uno debería estar en un lugar donde sea más privado para nosotros? ¿no crees? pienso yo así pero mi amor, explícate bien exactamente qué tú me quieres decir o sea, un lugar donde uno pueda hacer cositas yo también voy a reír, pero tú estás rápido muchachos, pero por ahorita que decimos, ¿no? ¿cuál es la rapidez tuya, muchachos? no, mi amor, no es rapidez lo que pasa es que me gusta la confianza y una vez ya tú y esto, tú sabes es directo, pero no, yo no funciono así estoy al paso, al tiempo a ver, tranquila, déjate llevar pero no ahora, así que tú vas a tener que contarte ahora no, en dos minutos ¿eh? tú estás rápido, no, así no funciona es verdad, mi amor, tú tienes razón raro que tengo razón, y yo hablo por hablar mira, por en este parque han pasado muchas dadas y nada, el primero de tu amiga entonces, mi amiga allí tuvo un pleito, mira, ahí, ahí es que, yo te voy a la verdad es que, a veces lo gay loco se sobrensale demasiado yo no entiendo yo no entiendo, cuidado no está bien, dame una vuelta, ¿por qué? ¿dónde vamos? dame una vuelta, ¿por qué? a mí es un pájaro del diablo pero, 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 pero de verdad ¿qué te mando acá? bebé, ¿por qué? ese pájaro del diablo es feo mi hermano, usted sí es feo ya está ¡sí de mi amor! yo sé que es tu vida, pero la estás mal aprovechando, niño pájaro del diablo es tu padre no me conozco la tienda ¿qué es lo que hay, compadre? ¿qué es lo que hay, compañero? es la mujer donde la jade está andando con él está dando una puerta con ella en el parque tú estás por ahí con el gay, seguro ya está todo frío todo frío, en tu sala y en el país de uno pero y eso, loco yo sé que tú, de qué parte tú eres pero tu mujer no se interesa, oíste no, no, conmigo no te pasa, ¿verdad? somos amigos y todo no sé de nada, compañero conmigo no te pasa, marito somos amigos y de todo no, yo sé, usted es mi hermano y que tú crees, que uno no sabe de nada de lo que pasa yo no le quiero decir nada, ni nada ni quiero dar mucho gusto porque tu mujer no se entere, ni nada de eso no, loco, son mi gusto, dime son mi gusto, yo sé que ahí te gustan tus mujeres y dime claro, pero, ok a ti te gustan las, a mí me gustan las mujeres pero es que tú yo sé que a ti te gustan las dos partes pero es que tú conmigo no tienes que bregar porque es que yo no soy de ninguno de esos lados es que son mi gusto, compadre hey, sí, pero es conmigo, conmigo, loco no, pero yo no hice nada tampoco no, pero ya, vamos a dejar como que eso no pasó no, mejor vámonos, vámonos tú sabes que yo compré unos pedales de nuevo, ¿no? no, pero aquí ven, ¿cómo? oye, tú sabes que yo yo me conozco, yo me voy loco ¿y cuándo va? pero que haces aquí hablamos ahorita, manito yo sé que cada quien tiene su espinita y yo sé que todo el mundo está claro ¿qué es lo que tú dices? yo no respeto casi ni a mi mamá ni a mi papá ah, pues si tú no nos respetas fuego con nosotros vamos a la alta ah sí, de la alta ¿quién es cobalt? cobalt saludos, buenas buenas señorita, una habitación disponible pero es ustedes dos que van para la habitación porque no permiten que vayan dos hombres a la habitación pero ¿quién le dijo usted, señorita, que nosotros somos dos hombres? usted no me vea bien partida ah, ok, disculpa ¿y cómo tú prefieres la habitación? ¿con aire o con abanico? lo más confortable porque yo tengo mi cuarto, cariño ah, ok pues entonces con aire porque se le vea la torre espina claro, cariño wow, y el mundo se está acabando vendrán cosas peores aguanta, una pregunta ¿de cuánto hay conmigo? 20 mil pesos al gusto ahora, pero es tú que sabes que hay para allá morales qué cansancio y yo no quiero manejar ahora y yo vivo demasiado déjame descansar para el hotel los tres cuando este video llegue a 20 mil likes subiremos la segunda parte así que suscríbete activa la campanita y dale like a este video para ver la próxima parte a ver qué va a pasar con el gay vamos a ver cómo va a reaccionar la amiga del amigo la amiga del amigo el alumno el amigo el amigo el amigo el amigo